Hola, ¿y yo? ¿Aquí está? ¿Aquí está bonita? ¿Sí? Le hice a la señora la pregunta que le hice. ¿Aquí? Pero espero yo le tomo una... ¿Aquí está? Rete un poquito. Ahí, ahí. ¿Ya le pongo la manita aquí? Eso. Está riendo un poquito de para acá. Fíjame la manita con ella. No, que está filmadora. Está filmando. A ver, ¿cuál es? Vamos a hacer una entrevistica. ¿Usted cómo se llama? María la Mercedes, por negra. ¿Y cuántos años tiene? 95. ¿Sí? ¿Cuándo los cumplió? Va a ser... Va a ser una... Va a ser... Ahora, el 24 va a ser... ¿Un año? ¿Va a cumplir el 96? Sí, señor. El 24 de diciembre. A la 13 de diciembre. A la 13 de diciembre. A la 13 de diciembre. Gracias, señor. ¿Usted es nacido en dónde? En Remedio. ¿En Remedio, Antioquia? En Remedio. ¿Y usted... ¿Cuántos hijos tiene y nietos? ¡Ja! No, pues... La más. Tengo muchos nietos, muchos nietos. Tastarán, muchos. Nietos, Tastarán, nietos. Mis nietos. No, muchos. ¿Qué viene? Tengo 95 años. No, pues ya tiene prácticamente los 96 años. ¿Y va a llegar a los cuántos? ¿A los 100 o qué? ¿O más? Hasta que Dios me quiera. Hasta que Dios me quiera. Tenga bien. ¿Y usted cómo se siente? ¿Aliviadita? ¿Animadita? Aliviadita. Yo no soy enferma, no soy enferma. ¿Qué come? ¿Qué comias, come? No, siempre he sido aliviadita. Aliviadita. De nada, de nada. De nada. ¿Y cómo se ha alimentado? ¿Cómo ha sido la vida que se ha llevado para mantenerse también? Buena. Muy buena. ¿Frijoles con chicharrón? Chicharrón y de todo. De animales de monte. ¿Natilla y buñuelos? Buñuelos, de todo. ¿Y usted de dónde? ¿Dónde nació? En Remedio. Ah, en Remedio. Corra, corre, corre. Quítese, quítese, quítese. Ey, ey, ey. Corra por mamíos. Acá hacen con la abuelita. Acá hacen con la abuela. Acá no puede. Mamita, yo me quiero. Acá, aquí, acá, aquí. Métame, por ahí, por esta bien. No, 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 no. ¿Qué le decían? ¿Todo esto son nietos? No. Corrase para acá. Ya puede, venga. ¿Qué le decían el nietos? ¿Ve? Esa, a mí le decían. Juan, todo esto me dicen mamita. Todo esto me dicen mamita. Este no es el nieto. El más grosero es el nieto. Me está, me está, me está. ¿Todo lo que no está con el cielo? ¿Para que salga por colombiano? Sí, el colombiano. Ojo, porque la Antioquia, es el otro, vamos a poner la Antioquia. ¿Todo lo que está, hermano? Juan, venga, por ahí. Juan, venga, para que salga por la Antioquia. Venga con la mamita, venga. Este es el nieto. Ese sí es el nieto. ¿Para qué? A ver, digan whisky. Whisky. Párese, párese, párese de ahí, hombre. Aquí te la tabla de ahí, aquí te la tabla para que... A ver qué te rea ahí, mordes, qué te rea ahí. Si no quieres, qué te rea ahí. Aquí te la llorón de ahí. Mire para acá. Mire para acá, mire el pajarito de acá. Nosotros así. No le unta el bombón a la mamita. Mire, no lo miren a él. Ahí sí, qué le creí ahí, ¿y sí? No, 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 no.